Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Ángel Valdés con un comentario. Señores, tengo mucha consternación porque me han llegado muchos casos, casos que incluso me apenan. Quiero dejarles saber a ustedes que cuando nos unimos somos más fuertes. Cuando nos unimos podemos incluso cambiar los presidentes, cambiar y quitar personas que le hagan daño al personal. El próximo proyecto que tenemos nosotros con Ángel Inaypi, el próximo proyecto, se trata primeramente de, como le dije en un video anterior, solicitarle a la presidencia el nombramiento de todas las personas profesionales y no profesionales del Inaypi. ¿Por qué? Porque la institución es del Estado. Usted debe trabajar por discreto. Otra cosa, solicitarle a la presidencia o a la instancia correspondiente, solicitarle las prestaciones laborales que le pertenecen a la persona que devengan un sueldo por equitiempo. Esa mafia de que ya no se liquida a una persona, que no le sale liquidación, eso es una mafia también. Todo el que trabaja, todo el que trabaja tiene derecho a una liquidación y esa liquidación no es un regalo que le hace el Inaypi, no es un regalo que le hace ninguna empresa, ningún empleado. Es del mismo dinero que le sustraen de su sueldo. Entonces, eso hay que abolirlo también. Otra cosa que yo voy a solicitarle al gobierno directamente, se lo voy a solicitar porque vienen muchos cambios, es la revisión de todas las personas que han sido canceladas por persecución, por persecución y también simplemente por ñoñería de gente que han abusado incluso de la debilidad de otras personas. A revisar esos casos, yo le voy a caer encima esos casos de personas que han sido canceladas, simplemente y a ver quién hizo el reporte, porque quien hizo el reporte se va también. Si la persona no tiene, si no tienen cómo justificar la cancelación de esa persona y no hay pruebas, se va ahí quien canceló la persona y se va quien hizo el reporte. Se va ahí el chismoso y se va ahí el dañino también. Tenemos que limpiar el Inaypi. La niña no puede trabajar en medio de tanta basura, en medio de tanto veneno. El Inaypi tiene que ser nuevamente como era el Conani, una institución limpia, una institución donde las personas, las personas que trabajaban en el Inaypi, desde la conserje hasta las maestras, todas eran una familia. Ya eso se va a acabar, eso de que una presión para hallar, todo el mundo tiene que estar medido por la misma vara. Y es lo que vamos a luchar. Yo espero que ustedes sean parte del apoyo. Cuando ustedes escuchen el próximo video que yo haga, el próximo video va a ser para convocar, convocar en un sitio específico, en un sitio específico allá en República Dominicana, convocar al personal completo del Inaypi, de toda la provincia. Cada provincia va a ser un tiempo, en cada provincia va a ser un lugar específico. Pero hay que hacerlo, perdón, antes que Abitamil coja la presidencia, para que él llegue a la presidencia con esas peticiones que le vamos a hacer. Señores, yo no tengo ningún beneficio de eso. Yo simplemente a la satisfacción de que hay personas que se están esforzando por los niños que son el futuro que vienen atrás. Y esa persona hay que cuidarla. Esas personas son ustedes. Así que ya ustedes saben, bendiciones. Ángel Valdés, 1-9-17-6-4-8-3-7-6-4, mi contacto.